¡Gol! ¡Gol! ¡De boca de Carlos Tevez! Le dio de afuera a Carlitos, le rompió el arco, señoras y señores. A los 27 minutos y medio del segundo tiempo, sueña, sueña con el título, sueña, sueña con el campeonato. Boca también cree, señoras y señores, Boca 1, Gimnasia 0, Carlos Tevez. Una jugada con muchísimo esfuerzo, tenía que ser Tevez. El hombre con más jerarquía en toda la cancha, diría. Una jugada con mucho esfuerzo, hubo un par de detalles. Esa estirada de Ávila, que terminó siendo un pase dirigido a Tevez, que controló y desenfundó con complicidad del arquero. Porque la pelota fue al medio. Fabra mejor atacante que defensor. Por allí se gestó un nuevo ataque de Boca cuando parecía que...